Desde que hago leche frita, todos piden más. Para un postre lleno de sabor, inicia infuncionando la leche. Agrega cáscara de naranja y de limón. También dos ramitas de canela. Permite que los sabores de las especias dulces se concentren por 15 minutos. En un recipiente, coloca las yemas de huevo. Agrega azúcar granulada. Y bate hasta integrar muy bien. A esta mezcla vas a agregar un poco de leche fría con la maicena o fécula de maíz disuelta. Mientras que de la leche infusionada, retira las cascaritas y la canela. Añade la mezcla que acabas de realizar. No dejes de batir por 6 minutos con el fuego al mínimo hasta espesar. Retira del fuego y coloca en la olla un poco de mantequilla. Aromatiza con un chorrito de esencia de vainilla. Y remueve hasta obtener una mezcla homogénea. Mientras tanto, envía un cordial saludo a Grace Carrion, que mira nuestros videos desde California, Estados Unidos. Cuando esté lista, pasa esta mezcla cremosita a un molde. Procura distribuirla de manera uniforme. Puedes ayudarte dando unos golpecitos al molde en el mesón. Cubre con plástico flin de cocina, poniéndola en contacto con la mezcla. Esto se hace para que no se forme una capa dura sobre la preparación. Mantén 4 horas en refrigeración. Te aseguro que la espera será bien recompensada. Cuando la leche esté sólida, vas a desmoldar. Divida en pequeños bloques a tamaño de bocado. Antes del siguiente paso, saludo a Dolly Vianha, que nos comenta desde Barranquilla, Colombia. Para el rebozado, primero pasas cada bloquecito por harina. Después, sumérgelo en un bol de huevos batidos. Por último, fríelos por 2 minutos en aceite vegetal a fuego medio. Después de retirar el exceso de aceite, puedes servir tus bocaditos de leche frita. Te quedarán muy bonitos si los espolvoreas con azúcar glas y canela en polvo. Serán el cierre más dulce y sabroso para tus comidas. ¡Disfrútalos! ¿Sabías que…? La leche frita tiene un origen árabe, pero como muchos postres de esta región, ésta se popularizó en Europa, especialmente en España, donde forma parte de los conocidos postres de sartén. Y tradicionalmente son consumidos en meses fríos como febrero, marzo y abril. Y en Semana Santa. Disfruta de este delicioso postre hecho en casa. Y no olvides que al final del video están los ingredientes y las cantidades. Nos vemos pronto. Buenísimo.